Hola, muy buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. Muchas gracias por vuestra atención y nos podéis seguir en cualquier rincón del mundo a través de internet, por supuesto, en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, Instagram o Telegram y también por WhatsApp. Podéis enviar un WhatsApp al 669-728-673 y enviando un mensaje que diga quiero información os darán todos los datos sobre la programación de la cadena. La economía mundial se está ralentizando y es muy evidente en los datos de los indicadores adelantados como la contracción en el sector manufacturero y en el sector de servicios es clarísima en las economías desarrolladas pero también en las emergentes. Esos datos de contracción muestran en cualquier caso que muchas de las economías, la inmensa mayoría de las economías del mundo han sobrepasado el nivel de Producto Interior Bruto del año 2019, están muy por encima de los niveles prepandemia y además con mejores cifras de paro. La situación en España es mucho más complicada. La Comisión Europea acaba de hacer un fuerte análisis de todo lo que es la expectativa para la Eurozona y para la Unión Europea y una revisión absolutamente devastadora para la economía española que deja a nuestra economía en una situación francamente preocupante. ¿Por qué nos debe preocupar? Primero, cierra con las expectativas de la Comisión Europea que, debemos decir, son fundamentalmente diplomáticas, cierra con un año 2024 en el que España seguirá teniendo la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, también de la OCDE. Los últimos datos de paro de España muestran además una realidad muy preocupante. La reforma laboral ha escondido, lo podéis ver en este gráfico, ha escondido una gran cantidad de parados. En este gráfico podéis ver, cortesía del sindicato de uso, como dentro de lo que son las cifras de desempleados no se incluye a toda una cantidad de demandantes de empleo no ocupados. Y el subterfugio de los indefinidos, de estos llamados fijos discontinuos, que lo que hacen básicamente es que durante el periodo en el que no están trabajando no computan como parados, desde luego genera una cifra que es todavía peor a lo que es, en cualquier caso, una cifra muy mala de paro, tanto desde el punto de vista de la comparativa con el resto de la Unión Europea como con la OCDE. La Comisión Europea también habla del riesgo de esta inflación. El riesgo de esta inflación y en un entorno en el que el Producto Interior Bruto en el año 2023 de España se espera que crezca solamente un 1%. Eso significa que la economía española no recupera el Producto Interior Bruto del 2019 hasta el año 2024, la última de todos nuestros socios más importantes. Pero también es importante hablar de la inflación. Últimamente hemos escuchado con cierta regularidad que la inflación mejoraba, que los datos de inflación no eran tan malos. Claro, una de las cosas que hace el intervencionismo es intentar disfrazar la inflación. Y uno de los factores de disfraz de ese dato titular de inflación es el tope del gas. El famoso tope del gas que, como podéis ver en este gráfico, ha incluido varios factores muy preocupantes. El primero es que se ha disparado completa y absolutamente la demanda de gas. Es decir, como es una subvención al gas, básicamente se dispara la demanda de gas. Segundo, el coste de ese tope del gas lo están pagando todos los consumidores. El 80% de los consumidores de España han visto aumentar más de un 60% su factura. Y claro, el Instituto Nacional de Estadística simplemente refleja el cambio con respecto a la tarifa regulada. Pero los consumidores estamos pagando más. Es decir, hay un gran diferencial entre el dato de IPC, perfectamente bien calculado, eso no significa que esté mal calculado, y desde luego el coste de la vida de los ciudadanos. Una familia española se encuentra con un aumento de más del 19% de sus gastos para consumir los mismos bienes y servicios que el año pasado. Y sin embargo, el IPC, pues obviamente refleja una cesta básica y se queda en el 7%. Más inflación, menos crecimiento y además muchísimo más endeudamiento. El gran problema de los datos, de las expectativas que muestra la Comisión Europea, es que España cerrará también el año 2024 con uno de los niveles de déficit estructural, el déficit que se genera, crezcas o no crezcas, más altos que toda la Unión Europea. España, durante todos estos años, se ha estado beneficiando de una enorme ayuda fiscal y monetaria por parte del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo compraba más del 100% de las emisiones netas de deuda española y una enorme ayuda fiscal, como comentaba, por parte de la Comisión Europea que no exigía reglas de déficit, no exigía reducir el déficit como en otras ocasiones. ¿Qué es lo que nos encontramos ahora? Pues nos encontramos con una recuperación lenta, peor que la de nuestros comparables, con la tasa de paro más elevada de toda la Unión Europea y encima con un nivel de endeudamiento que incluso con esas expectativas optimistas de la Comisión Europea se quedaría en alrededor del 112% del Producto Interior Bruto. Despilfarrar una ayuda fiscal y monetaria tan importante como esta, desde luego no son buenos datos. Y no son buenos datos porque además nos encontramos en una situación en la que el resto del mundo se enfrenta a una ralentización para la que España no está preparada. Muchísimas gracias por seguirnos. Vamos a seguir hablando de economía y dentro de unos segundos comentaremos estos datos y otros con algunos de nuestros invitados. Muchísimas gracias. Uno de los factores que más nos preocupa a todos, hemos comentado hace un segundo, es la inflación. Y otro de los elementos más importantes es si la economía de verdad crece o solamente rebota. Yo he hablado muchas veces con la gente y te decía no, es que he escuchado que el gobierno dice que la economía crece más que la media de la Unión Europea. Hombre, rebotar no es crecer. En cualquier caso, vamos a hablar de todo ello y vamos a hablar de todo ello con alguien que es un auténtico placer siempre poder discutir y comentar sobre economía como es Lorenzo Bernardo de Quirós, uno de los economistas más importantes de España. Vamos a charlar con él sobre la situación de inflación. Vamos a charlar con él también sobre la situación de crecimiento económico tanto de la Unión Europea como a nivel global y vamos a ver qué es lo que nos puede comentar sobre aspectos positivos y negativos de cara a los próximos meses. Tenemos conexión, creo que con Lorenzo. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Hola querido Daniel, muy buenas tardes. Un gusto. ¿Te oyes bien? Yo te oigo perfectamente. ¿Tú me oyes a mí bien? Perfecto. Te oigo maravillosamente bien. Si nos oímos bien y nos vemos bien, eso significa que nuestros oyentes y los que nos están viendo desde luego lo hacen también. Vamos a hablar un poco sobre la inflación. Una de las cosas que tú y yo escuchamos con toda regularidad por parte de los medios de comunicación es que la inflación tiene diferentes causas, que es por la subida de los precios del petróleo, que es por la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Explica de manera sucinta, te voy a hacer esta trampa o esta prueba, por qué la inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario. Pues esa pregunta que me haces y que hemos comentado muchas veces es una cuestión que creíamos que teníamos definitivamente solventada cuando tuvimos la otra crisis esta inflacionaria que fuera de los años 70, en la que los precios del petróleo para nuestros oyentes tuvieron un salto espectacular en 1973 y en 1979 y entonces eso produjo una subida a nivel general. Pero hay un elemento central. Si usted tiene 100 pesetas o 100 euros, perdón, cualquiera de nuestros oyentes en su presupuesto y el precio de un bien sube y usted no tiene dinero fuera de esos 100 euros para comprar más, comprará menos del precio del bien que sube o comprará menos de otras cosas si quiere comprar la misma cantidad, en este caso, por ejemplo, de gas que antes. ¿Qué sucede? Que si hay una cosa que se llama bancos centrales, dan a la maquinilla de imprimir billetes y entonces la cantidad de dinero en circulación crece para acompasar esas subidas de precios, se genera un problema inflacionario. Y los problemas inflacionarios solo se resuelven porque su causa es monetaria, que el dinero crece más que la producción y que mucho dinero persigue a pocos bienes cortando o reduciendo lo que se llama la oferta monetaria. Y no hay otra manera de acabar con la inflación. Nunca en la historia de la humanidad se ha producido un proceso inflacionario que no es la subida de los precios de una vez, sino es una constante y permanente subida a nivel de precios si no va acompañada de un aumento de la cantidad de dinero en circulación. Cuando a nuestros oyentes les dicen que Putin tiene la culpa de esto porque suben los precios del petróleo, que también tiene la culpa de esto la guerra ucrania porque sube los precios de las materias primas, de los alimentos, eso es una falafía. Si no siguiera creciendo, que no hubiera crecido muchísimo la cantidad de dinero en circulación, sobre todo en el año 2020 y 2021, no tendríamos un proceso inflacionario de estas características. Que ya se inició, por cierto, antes de la guerra de Ucrania. Tú, Daniel, hemos comentado muchas veces que ya la subida de precios se produjo, en efecto, la inflación española, un 5,3, que era una barbaridad antes de que el tirano moscovita invadiese Ucrania. O sea, que no hay posibilidades de control de la inflación sin restricción monetaria. Y eso, desgraciadamente, tiene costes a corto plazo. Y el coste a corto plazo es que, indiscutiblemente, nos va a llevar a un proceso recesivo. Sí, efectivamente. Es que es muy difícil a veces para la gente entender que los precios no suben todos a la vez por una causa exógena. No suben todos a la vez porque suba el precio del petróleo o porque haya una guerra en Ucrania. Además, las guerras son desinflacionistas. Las guerras, en general, lo que hacen es que la gente tenga menos cantidad de dinero para comprar la mayoría de cosas. La inflación solamente puede subir y, además, no solamente sube la inflación titular, sino la subyacente que excluye el precio de los alimentos y de la energía. No sube todos los precios a la vez, sino es para mayor cantidad de dinero. Más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Y muchas veces la gente ignora que también una subida de las materias primas es un efecto monetario. Es mucha mayor cantidad de dólares yendo a activos relativamente escasos. Pero, Daniel, apuntabas una cosa en esa línea que yo creo que es importante, que lo has señalado antes y que es importantísimo. Si lo que tienes es, en efecto, un fenómeno inflacionario causado por, como nosotros sabemos muy bien, y, como saben, desde hace 200 años cualquier economista sensato, que si el dinero crece más que la producción, los precios de los bienes y servicios suben, es absolutamente surrealista pretender combatir una subida del precio rebajando y subvencionando el precio, por ejemplo, del pedazo de la gasolina. Aumentas la demanda. Claro. Es un disparate. Es que ese es otro de los factores que son entretenidos en este nuevo paradigma de repetir todos los errores del pasado. Es que los gobiernos lanzan medidas antiinflación que son inflacionistas. Exactamente. El plan de Estados Unidos o el plan español incentiva la demanda que, obviamente, y disfraza, sobre todo, el precio real de un bien o servicio, que lo hablábamos antes con el tope del gas como algo súper evidente, subvencionando el precio del gas natural, lo que se ha hecho ha sido disparar la demanda, ojo, en un entorno en el que la demanda de gas en el resto de Europa está cayendo, ¿no? Pues totalmente, o sea, para eso hay una cosa, ¿verdad?, que se llama sistema de precios y economía de mercado. Si los precios suben, obviamente, usted no puede camuflar eso, no se puede camuflar la realidad. Y cuanto más tiempo se tarde en camuflar la realidad, el coste de afrontarla es mayor, que es exactamente al que nos vamos a enfrentar. Ese es el gran problema también, que la gente se dé cuenta que primero nos dijeron que la inflación era por el efecto base, después nos dijeron que era temporal, después nos dijeron que era transitoria, después que era fundamentalmente transitoria y ahora ya nos dicen que es persistente. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Pero los bancos centrales están subiendo tipos y más de 90 bancos centrales del mundo, otra demostración de que es un efecto monetario, si no, los bancos centrales no lo estarían haciendo, están subiendo tipos. Pero, ¿qué tienen que hacer los bancos centrales, aparte de subir tipos, para que la inflación de verdad se ponga bajo control? Tenemos que subir tipos y los bancos centrales, desde hace mucho tiempo, desgraciadamente, ignoraron lo que estábamos hablando, es decir, dejaron de fijarse en la evolución de los agregados monetarios. Eso que suena tan raro, es decir, la cantidad de dinero en circulación. Desde hace mucho tiempo, los bancos centrales ya no se fijaron en eso. Entonces, si tuviéramos un gráfico, que ahora aquí no lo tenemos, y viéramos cómo evoluciona la cantidad de dinero en circulación y su efecto sobre el nivel general de precios, nos damos perfectamente cuenta que una subida de la cantidad de dinero en circulación por encima de lo que crece la economía, a los 12-18 meses, como muy tarde, tiene un impacto alcista sobre el nivel general de precios. Luego, hay que subir, en efecto, los tipos de interés y hay que vigilar la evolución también de la cantidad de dinero en circulación, que en este caso, en la Eurozona, sigue creciendo aproximadamente a un 6%. Y luego, los bancos centrales también tienen que llamar la atención a que es básico, para evitar los costes o reducir los costes de la inflación a medio y largo plazo, que los gobiernos dejen de gastar en exceso y que los gobiernos liberalicen la economía lo más posible para que, ante un shock de oferta de aumento de precios, se puedan ajustar los mercados sin necesidad de destruir en exceso producción y empleo. Efectivamente. Para reducir la inflación, solo hay tres maneras. Una, reducir la cantidad de dinero, los bancos centrales tienen que reducir su balance también, todavía no lo han hecho, subir tipos, por supuesto, y los gobiernos tienen que reducir el gasto público, porque gobiernos que pesan casi el 50% del PIB gastando mucho más, obviamente, supone mucho más uso, mucho más consumo de unidades monetarias para generar mayor inflación. ¿Cuál es el gran problema que ves tú en la economía global y ya entrando más en España y Europa en los próximos meses? Yo creo que iba, precisamente, a entrar en lo que estábamos diciendo. Yo creo que, en primer lugar, hay que lanzar una idea que me parece absolutamente fundamental y que, entre comillas, la propaganda, y con la complicidad de muchos economistas, me parece que está prestando un pésimo servicio a lo que es el análisis de la realidad. Y es que esto no es ni una crisis del capitalismo, ni es una crisis del liberalismo, con, perdón, ni gaitas morenas, como diría un castigo, con un gasto público que es prácticamente la mitad del PIB en todas las economías desarrolladas, con unos impuestos en unos niveles absolutamente salvajes, y con unos mercados hiperregulados. Hablar de que esto es un problema de una economía de mercado libre es una falacia. Esto lo que es, es la crisis de un modelo, de un modelo estatista, que está absolutamente dando sus últimas bocanadas. De la misma manera que en el 89 cayó el colectivismo carnívoro, el comunismo con el Grupo de Berlín, esta es la crisis del modelo socialdemócrata. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo creo que lo que va a pasar aquí es un intento permanente de fuga hacia adelante. Es decir, la política monetaria, que es imprescindible para acabar con la inflación, tiene que ir acompañada sí o sí por una reducción del déficit público basado en el recorte del gasto, no en el aumento de los impuestos. Es suicida y letal en una situación de estas, con unas familias y unas empresas que no han recuperado, en el caso español, la renta disponible unas y la rentabilidad otras, de los años de la crisis, dedicarse a los impuestos. Eso es no tener ni idea de economía. Y en segundo lugar, lo que está demostrando esta situación es que las políticas expansivas de aumento del gasto público, que ya ha sido salvaje, y una política monetaria como lo fue hiper expansiva, no sirven para afrontar un crecimiento de la economía a medio y largo plazo. Si hiciéramos caso al Manuel Genesiano, con estos niveles de deuda, de déficit y de política monetaria hasta ayer, teníamos que estar creciendo a tasas de dos dígitos. Esto se ha acabado. Es decir, sencillamente no funciona más. La economía europea, en mi opinión, este año inexorablemente van ya en recesión. La eurozona, seguro, y la Unión Europea, muy probable. Estados Unidos, yo creo que también. China no está, como era previsible, ese gran fantasmón que es China, está en una situación económica desastrosa, derivada fundamentalmente de un modelo que está agotado. Con lo cual, la cuestión no es si vamos a tener o no recesión, sino cuánto va a durar y qué políticas vamos a emplear para afrontarla. Y eso, yo creo, es lo más preocupante. Y en el caso español, pues, ¿qué vamos a decir? Pues tenemos, sencillamente, el gobierno peor que hemos tenido la democracia, en la coyuntura económica peor, que está en una fuga hacia adelante y que al que vengas y lo suceda le va a dejar un campo minado al que hay que avisar ya que la situación es extremadamente grave y que esto no se puede arreglar ni afrontar haciendo parches como se hicieron en el anterior mandato del Partido Popular entre el 2012 y el 2018. Lorenzo, muchísimas gracias. Es un auténtico placer charlar contigo. Ya sabes dónde estás, estás en tu casa y esperamos que te unas a este programa de vez en cuando con tus análisis siempre detallados. Cuando queráis, encantado. Un placer. Muy buenas tardes, querido. No olvidemos esto que hemos dicho. Primero, la inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario. Segundo, en la época en la que nos decían que no había inflación y se imprimía muchísimo dinero, también había una enorme inflación. Inflación de activos, cuando sube demasiado los precios de las casas, de las acciones, de los bonos, de los activos de riesgo. Adicionalmente, tenemos que darnos cuenta de lo que acaba de decir Lorenzo. Muy importante. Si fuese cierto el multiplicador keynesiano, el multiplicador del gasto público, el efecto del gasto público como gran motor de recuperación, ahora deberíamos estar creciendo a tasas de doble dígito. Y, sin embargo, estamos al borde de la recesión. Seguimos en unos minutos. Hemos hablado de inflación, hemos hablado de recuperación y de ralentización económica. Y vamos a hablar un poco de materias primas a nivel global, a nivel general. Es muy importante, por lo tanto, tener un escenario en el que veamos cuál es el tipo de riesgo al que nos enfrentamos, digamos, no solamente por la ralentización de la economía y ese efecto boomerang de menor crecimiento económico que se está generando, después de un enorme impulso fiscal y monetario de los estados, fundamentalmente los estados desarrollados, se aumentó más de un 20% la masa monetaria y se aumentó masivamente el gasto público. Después de todo eso, ahora llega como un efecto boomerang, que significa mucho menor crecimiento, mucho menor productividad. Y lo que es peor, para los ciudadanos en general, es que esa inflación significa peores salarios reales. Es decir, que lo que cobramos, el poder adquisitivo de nuestros salarios, es mucho menor. ¿De acuerdo? Subir los salarios con la inflación no es la solución, fundamentalmente porque la inflación no viene por un problema salarial. Lo que hay que hacer es combatir la inflación, no seguirla, no perpetuarla. Vamos a hablar de materias primas, vamos a hablar de mercados financieros, vamos a hablar con alguien que sabe mucho de todo esto, un buen amigo también de este programa, Pablo Gil, que creo que tenemos conexión con él en este momento. ¿Cómo estás, Pablo? Nos vamos a conectar dentro de unos segundos lo bueno de la tecnología, que ha sido un factor desinflacionista maravilloso. La tecnología hace que tengamos mucho menos gasto y mucho menos riesgo de inflación. ¿Por qué? Porque hace que los bienes y servicios sean más accesibles y, por supuesto, que sean muchísimo mejores y democratiza bienes y servicios para todos. Bueno, pues la tecnología a veces falla un poco, pero no falla siempre. En el que tenemos ahora a Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Sí, a ver si me recibes. Ahora te recibo perfectamente, te oigo muy bien y además te veo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, todo muy bien. Bueno, cuando uno habla con alguien que sabe realmente de mercado, siempre es un gusto. ¿Cómo estás? A mí me gustaría que nos contases muy brevemente. Hemos vivido una época curiosa. Ahora, sube la inflación, pero las materias primas llevan corrigiendo aproximadamente desde los máximos de junio, ¿verdad? Pero ahora, en estas últimas sesiones del mercado, tampoco llega ni a dos semanas, las materias primas vuelven a subir. ¿Cómo ves tú esa tendencia? Bueno, yo creo que hay dos temas que son fundamentales. El tema de la postura de la OPEP en torno al petróleo, que ha cambiado radicalmente lo que hacían anteriormente. Tenían una capacidad de respuesta lentísima hasta hace un par de años. Siempre se reunían con meses después de que el problema ya hubiese afectado los precios. Y ahora empiezan a hacer reuniones mensuales y empiezan a acotar los impactos de un menor consumo antes incluso de que ocurran. Y de ahí que veamos esa defensa de precios mucho más altos de los que teníamos anteriormente. Con lo cual, por ese lado, creo que incluso si hubiese una fuerte desaceleración económica, a lo mejor no tenemos el apoyo que nos gustaría con un descenso del precio de la energía. Creo que ese es un cambio que ha tenido lugar por primera vez después del episodio de desplome del crudo en el año 2020 a raíz de la pandemia. El otro punto es el gas. Tenemos una dependencia brutal de un exportador y cambiar la forma de hacerlo va a llevar implícito costes. Si queremos traer gas licuado como estamos haciendo de Estados Unidos o del norte de África, no cabe duda de que va a haber que invertir en la distribución, en las plantas de regasificación y se va a hacer a un coste más elevado del que teníamos antes. Y eso es inevitable. Da igual cómo queramos verlo, va a estar ahí y nos va a acompañar durante los próximos trimestres y no solamente el mes del invierno o los meses del invierno. Una de las cosas que estamos viendo en este mercado de las materias primas es, fíjate que con lo que me acabas de contar es el cambio de política de la OPEP, el precio del petróleo se mantiene dentro de una tendencia que no es particularmente alcista, pero es verdad que lo que se continúa creando es un precio mínimo en el que rebota el precio del crudo que es muy superior a lo que antes se esperaba. Cuando tú ves el ciclo de materias primas desde un punto de vista de mercado, de la inversión, ¿crees que estamos en un superciclo de las materias primas o crees que con las subidas de tipos y la reducción de liquidez de los bancos centrales, etcétera, pasará como en el año 2013 o en el 2014 en el que eso se dé la vuelta rápidamente? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que va a haber como diferencias entre materias primas energéticas y el resto. Trabajar con todo el espectro de materia prima como si fuese al unísono no es lo habitual, no es lo que funciona habitualmente. Igual que creo que va a haber un suelo muy por encima de lo que nos gustaría en el coste de la energía, probablemente podemos aplicar ese mismo criterio cuando hablamos de determinados productos agrícolas porque no hay que olvidar que Ucrania como uno de los mayores exportadores de grano no ha podido llevar a cabo lo que es el ciclo normal de plantar y la cosecha 2023 no se va a parecer en nada a las cosechas anteriores. Por tanto va a haber ahí un problema, un decalaje que va a alargarse en el tiempo y que va a afectar como es normal a lo que pase por ejemplo con el índice CRB. Hoy por hoy cuando miramos los índices globales, tanto si es el índice de materias primas donde lo que más pesa es el petróleo, como si miramos índices más concretos como pasa con la agricultura, la sensación que da al menos es que estamos todavía en una fase meramente correctiva, no en un cambio de dirección. Es cierto que las recesiones, como indicabas Daniel, normalmente están marcadas por un menor consumo y eso suele abaratar el coste del producto. Pero uno de mis grandes miedos es que hemos pasado de una globalización extrema durante las últimas tres décadas a algo que ya no se parece a esa globalización. Estamos viendo tal vez un guiño al proteccionismo multilateral, estamos viendo cómo se crean áreas de comercio internacional por el lado de los participantes de la OTAN y algún otro país, como hemos visto por ejemplo Japón, Australia, Canadá. Por otro lado tenemos el comercio que sigue realizándose con Rusia y donde hay algunos países que no han tenido más remedio que volver a pedir comprar ese tipo de suministro porque es que, por ejemplo, en gas natural Europa ha reemplado con buena parte de las reservas que había de gas licuado, con lo cual han tenido que llamar a la puerta de Rusia e intentar países del tercer mundo suministrarse de lo que van a necesitar este invierno. Yo creo que se están generando como dos grandes bloques y eso va a mantener los precios, yo creo, de las materias primas un punto por encima de lo que habría sido normal en el caso de que el año próximo estemos en recesión. Sí, yo en eso es muy importante, estoy completamente de acuerdo. El riesgo del proteccionismo, el intervencionismo, este constante mensaje de que deberíamos cerrar las fronteras y cerrar la inversión a unos y otros productos, todo ello, eso es inflacionista y eso es inflacionista y peligrosamente inflacionista porque con medidas restrictivas se está reduciendo la cantidad de terreno que se puede dedicar a la agricultura, con medidas proteccionistas se está atacando a la inversión en materias primas que nos podía permitir reducir la dependencia tanto en gas como en petróleo, hay más de 600.000 millones de dólares anuales de infrainversión en petróleo y gas que desde luego genera ese riesgo de mantener un nivel de precios superior al que debería en términos de oferta y demanda. Oye, ¿y cómo es el oro? Porque una de las cosas que nos dicen por ahí es que el oro va fatal, ¿no? Y yo veo el oro en euros y en yenes y me parece que va fenomenal. Claro, depende, como siempre decimos, depende contra qué divisa lo quieres comparar, ¿no? Cuando miras la depreciación que ha sufrido el yen, ha revertido parte de esa depreciación en los últimos días después de conocerse el dato de inflación de Estados Unidos, pero digamos que la depreciación agregada en todo el año 2022 era brutal y lo mismo ha ocurrido con el euro. Por tanto, es cierto, mucha gente me dice no, hombre, el dólar lo ha hecho mejor que el oro porque el oro está ligeramente abajo en el año. Digo, ya, ya, pero está un 7% arriba en el año si lo miras en términos de euro. Por tanto, si tú lo que querías era protegerte de una depreciación de la capacidad adquisitiva de tu dinero fiat quitando el dólar que ha sido la moneda en la que más rentabilidad habrías estado obteniendo o menos pérdida de poder adquisitivo hubieses tenido este año, la realidad es que el oro habría sido la segunda divisa o pseudodivisa que mejor te habría protegido de la presión inflacionista que se registra a nivel global. Exacto. Como decía JP Morgan, el oro es dinero y todo lo demás es crédito. Pablo, muchísimas gracias, bienvenido a tu casa y esperamos contar con tu análisis en otras ocasiones. Y nos vamos a publicidad, nos vamos a publicidad, no sin antes decir que vuelvan ustedes y que sigan atentos a nuestra segunda parte del programa en la que vamos a hablar con Carmen Tomás, que también es una de las personas que merece la pena tener en cuenta cuando se habla de economía. Muchas gracias. Música Música ¡Suscríbete al canal! Corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Vamos a hablar de muchas cosas y vamos a hablar de todas esas cosas con Carmen Tomás. ¿Cómo estás, Carmen? Un placer. Un gusto que estés aquí con nosotros. Esto huele a éxito y a mí me encanta estar con los mejores. Bueno, y a nosotros que vengan las mejores. Y me gustaría empezar para todos los que nos siguen en Latinoamérica, pues dar unas pinceladas de lo que está ocurriendo. Hemos estado hablando de inflación, hemos estado hablando de materias primas, hemos estado hablando de ralentización de la economía. Y nos encontramos ahora en una situación en la que en Argentina, por ejemplo, la inflación está camino del 100%. El último dato es un 83%, pero 83% de inflación imprimiendo como locos, haciendo una política absolutamente devastadora. La política monetaria y fiscal de Argentina es absolutamente increíble. Te voy a dar un ejemplo. En el caso de Argentina, a nivel impositivo, las empresas, las pequeñas y medianas empresas, en algunos casos, tienen que pagar más de un 100% de sus beneficios como impuestos. Pero encima les quitan dinero con el impuesto inflacionario, el 83% de inflación. En Argentina hay más de 10 tipos de cambio oficiales, que son todos falsos, claro, porque en realidad es robar al ciudadano de sus dólares. Bueno, pues nuestros espectadores tienen que saber que ese es el modelo que le gusta a una parte de nuestro gobierno. Es su modelo. Su modelo es Argentina. Es más, ahora estos días ha estado allí la ministra de Igualdad, haciéndose fotos con la presidenta, bueno, que aquello es una maravilla. Ya tuvimos al señor Errejón, que también decía que había que hacer lo de Argentina, que era estar así copando todo y toda la política de desastre absoluto que lleva Argentina. Pero que lo vemos ya, desgraciadamente, para ese continente en seis países, me salen a mí ya, donde están gobernados por gente que va a destruir la riqueza de esos países. Ya lo hemos visto en Venezuela, lo vamos a volver a ver en Brasil. No te digo nada, Perú, pobre Perú, como estaba de bien Chile, que era un país que teníamos todos como un poco modelo de lo bien que lo estaban haciendo. Es que ese es el panorama que tienen allí con estos gobiernos que son populistas, estos que van de indígenas y tal, pero que al final vienen a destrozar. Claro, sobre todo lo que nos encontramos es una situación en la que estos gobiernos lo que hacen es fundamentalmente aprovecharse de los ciudadanos, diciéndoles que la situación es culpa de otros y llevar a cabo unas políticas que destruyen la riqueza que tienen esos países. En Argentina hay más de un 50% de pobreza con un 83% de inflación y con esas políticas de imprimir dinero y supuestamente gastar, porque en realidad el gobierno no gasta, lo que está haciendo literalmente es imprimir una moneda que nadie quiere y dar cosas que nadie utiliza. Bueno, gastar tampoco se les da mal. Tampoco se les da mal. Pero si lo miras, en el caso particular de Argentina decías tú una cosa muy importante. Nuestra ministra de Igualdad, Irene Montero, tuvo una entrevista con el gurú económico de Maduro, Alfredo Serrano, en la que hablaban de Argentina como el modelo para España. Y menos mal que tenemos al Banco Central Europeo y menos mal que tenemos a la Unión Europea. Aunque no nos importaría que se lo curraran un poquito más los del Banco Central Europeo y la Unión Europea y no hiciera esos papeles demenciales de dar cuanto peor lo haces, más dinero te dan y más tiempo te dan para que te recuperes. Es un poco sorprendente este último papel de la Unión Europea, de la Comisión Europea, de vamos a volver a las reglas fiscales, pero bueno, pero tampoco... Dentro de siete años. Sí, por eso. Tú como lo haces tan mal y te cuesta tanto y eres tan pésimo, te vamos a dar más tiempo para que lo hagas mejor. Y el Banco Central Europeo, que ya tenía que haber cortado en seco desde hace meses ya el comprar, seguir comprando deuda y sobre todo a los derrochadores. Tenía yo aquí el cuadro de deuda y es que España es el tercer país con mayor deuda. Que es que, bueno, claro, si nos queremos comparar con Grecia y tal, con Italia sí, Italia, pero bueno, Italia ya es un... Italia está mucho mejor que nosotros en cantidad de cosas, por ejemplo, en empleo, en crecimiento y en todo. Único tiene ese problema de deuda que lo tiene ahí enquistado, pero vamos, que compararnos no vamos a comparar ahora con Grecia. O sea, somos el peor país de la Unión Europea con el conjunto de peores datos de todo lo que cojas. O sea, no hemos superado los niveles per pandemia, el paro, que lo has dicho tú antes, las previsiones de crecimiento. Pero ¿qué me estás contando? Sí, un 1%. Y eso yo creo que han sido generosos. Bueno, si ves los datos de la Comisión Europea, en ese 1%, ¿vale? Incluye un aumento del consumo y un aumento de la inversión. ¿De dónde? Y además jugando con otra cosa muy importante, como las estimaciones que tienen de inflación bajan, el deflactor del PIB, que para los que nos estáis viendo, el Producto Interior Bruto se calcula y luego, para que sea en términos reales, porque si no Venezuela sería el país más rico del mundo, se deduce un deflactor que es similar a la inflación. Bueno, pues el deflactor del PIB baja. Hablábamos de estancamiento. Chile, te lo has dicho hace un momento, Chile es una de esas economías que ha sido un ejemplo en cuanto a reducción de la pobreza, crecimiento, mejora de la situación. Y Chile va hacia el estancamiento ya, ya va hacia el estancamiento. Las propias estimaciones del gobierno mueven un nivel de crecimiento que no tienen, no tendrían ni en un país de los más estancados de nuestra Unión Europea. Eso es muy preocupante, muy preocupante también. En Colombia, como acabas de comentar tú. Y Perú, Perú es una pena. Perú es absolutamente tremendo. Y luego, ¿cómo afecta todo eso? Que es muy importante saber que todo eso afecta mucho a las empresas españolas. Claro. Que es verdad que hicieron un movimiento, muchas, en fin, tampoco están allí ya al 100%, pero sí que hay algunas que van a estar muy tocadas. Y eso también va a repercutir a nuestro sistema, a nuestras empresas, y además a las grandes, que tenemos pocas. Como tú siempre dices, y es verdad, ojalá tuviéramos en España más grandes empresas, pero bueno, tenemos las que tenemos y van a quedar tocadas. A mí me preocupa mucho el problema de la inversión financiera extranjera, la inversión, la formación bruta de capital en Chile, en Colombia, en México, en Perú, en Argentina, porque era la gran esperanza de los próximos años y ha sido el gran motor en los anteriores. Entonces, cuando se empieza a introducir un problema de seguridad jurídica, el problema fundamental de Chile, claro, si tú decides cambiar una constitución y de repente empezar a implementar políticas argentinas, el resultado, si aplicas las políticas de Argentina, el resultado es Argentina. Y si las aplicas mucho, el de Venezuela. Pero, y lo mismo ocurre en Colombia, en Colombia han hecho una reforma fiscal que siempre se le llama reforma fiscal, tú lo sabes, es a subir impuestos. Reforma fiscal. Vamos a hacer una reforma fiscal, como si no se pudiese... O una armonización, también les gusta mucho. A nosotros nos gusta llamarlo armonización. En Europa se dice vamos a armonizar, que es subir. Entonces, en eso han hecho una reforma fiscal que ha generado una salida de capitales de tal calibre de los bonos del Estado por parte de los inversores extranjeros que el único y mayor comprador durante varios días ha sido el banco central del país. O sea, eso demuestra de nuevo que estos populismos que se presentan como la solución a todo y que van a regar de dinero a los pobres, son creadores de pobres. Es que cuando los gobiernos se creen que van a tomar unas medidas que son neutras, o sea, que al que le afecta no va a hacer nada, va a estar ahí esperando a que le metas el palo, que es un poco también por traerlo a España lo que está pasando. Tú anuncias que le vas a hacer un impuesto a los ricos, que vas a poner otra vez el patrimonio, más o menos que es lo mismo, y vas a hacer todo eso y los patrimonios van a estar así, de brazos cruzados, esperando a que le metan el palo. Pues no, lo normal es que el dinero se busque otros refugios, lógicamente. Y además cuando te dicen primero que va a ser temporal y ahora ya están pensando que a lo mejor lo dejan para siempre. Claro, si es que no hay nada más... Es más temporal que lo... No hay nada más permanente que una medida temporal del gobierno. En España, no sé si lo saben ustedes, pero el IRPF era temporal. Y el IRPF también... El patrimonio, de hecho, se llamaba el impuesto extraordinario sobre patrimonio. Extraordinario. Extraordinario que lleva 40 años. Ahora, y exacto. Y ahora, bueno, y algunos lo quitaron y ahora quieren volver a ponerlo, que es un otro nombre, pero es igual. En el caso de Colombia, a mí lo que me parece absolutamente aberrante es que además se presente el gobierno con una política de subida de impuestos como la solución a todos los problemas económicos de Colombia cuando el gobierno anterior también subió los impuestos y fue muchísimo peor. Y la fuga de capitales es muy relevante. Yo me preocupo mucho porque además fíjate que has hecho tú una lista de todos estos países que están en una situación tremenda y ahora, pues en las últimas elecciones, ha ganado las elecciones Lula en Brasil. Y lo primero que ha hecho Lula ha sido anunciar que va a hacer un cambio constitucional para eliminar el techo de gasto que le impide gastar más. Claro, por favor, eso es lo primero. Lo primero. ¿Qué es lo que ha pasado inmediatamente? Nada más anunciar que va a hacer eso, la prima de riesgo contra Estados Unidos se ha disparado. ¡Oh, qué sorpresa! Y entonces, claro, rápidamente, a esto siempre le llaman terrorismo financiero. Dicen, claro, es que yo he dicho que me voy a llevar por delante la estabilidad fiscal del país y entonces, claro, los malvados inversores no reaccionan positivamente. Y eso, ojo, con uno, una persona, Lula, que contaba al principio con una visión absolutamente benigna por parte de los inversores. O sea, que imagínate, imagínate. Eso y la fijación y el tope de los precios. Eso fue la segunda medida que anunció. O la primera, o la juntas, o qué sé yo. Dijo, bueno, voy a poner tope a todos los precios. Exacto, eso es fantástico. Esto de topar los precios es una cosa fantástica que solamente se le ocurre a un burócrata. En Argentina llevan cinco décadas con limitaciones de precios y la inflación la segunda más alta de Latinoamérica. Y en Brasil, cuando se implementaron estos tipos de lo que llaman topar, que está fatal, no existe el verbo, pero bueno, ya se ha hecho, ya se ha convertido en lenguaje inclusivo esto de topar. Pero es absolutamente tremendo. ¿Por qué? Porque a lo que lleva luego es a escasez y a perpetuar la inflación. Porque, claro, ¿cómo va a aumentar el gasto público Lula o Boric en Chile o Petro en Colombia? ¿Cómo lo van a aumentar? Imprimiendo billetes que nadie quiere. Y la demanda y la oferta funcionan en todo, incluido las monedas. Pero vamos a hablar un poco... Un gran ejemplo, si me permites, un gran ejemplo del desastre que es poner un límite a los precios, no en Latinoamérica. Aquí en Europa, con los alquileres, en ciudades como Berlín, o sea, no hay en cualquier sitio de Letonia, que no sabe, pobre, que no me quiero yo meter con Letonia, pero quiero decir, ahí lejos, no, 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 o sea, Copenhague, Berlín, Barcelona, ¿qué ha pasado si tú fijas un precio máximo para el alquiler? Pues que primero hay escasez de alquileres y encima suben malos precios. Claro. Perdona, es que era un ejemplo... Que si lo traes a Europa, pues ahí está. Pero es que está muy bien lo que tú acabas de decir. ¿Por qué? Porque cuando se hace este debate en América Latina, normalmente el populismo que dice, claro, es que eso se hace en Europa y no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? 20 años para alquilar un piso en Berlín o en Copenhague. Claro, por eso te digo. Y más caro y porque no hay. Efectivamente. Y se arriesga. Obviamente, como en cualquier precio, si tú introduces una limitación de precio, lo que estás haciendo inmediatamente es desplazar fuera al que puede ofrecer y además estás haciendo que muchísima gente considere que no merece la pena poner ese bien o ese servicio en oferta. Claro. Es que te puede pasar cualquier cosa. Claro. Ahora han limitado la subida aquí en España por la pandemia al 2%, no te pueden subir el alquiler y está pasando ya en todas partes. Claro. Suben los precios y hay menos pisos. Es que es como de... ¿Cómo hablábamos de todo esto? Y hablabas al principio del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea y lo que está ocurriendo en Europa porque parece que se ha perdido la cordura en muchos casos con respecto a lo que se debería hacer para que la Unión Europea fuese un centro mundial de crecimiento. Vamos a ver, ya prácticamente todos los grandes han recuperado los niveles prepandemia. Sí. Es verdad que tenemos problemas con, sobre todo, bueno, Alemania tiene problemas con su suministro de gas y tal, pero bueno, y tiene una inflación abultadísima, o sea, está en el 10 y pico en octubre, que eso es una cosa que tienen que estar, vamos, los alemanes tienen que estar que no viven porque la inflación era su tótem más... Claro, a los alemanes no les revisan el salario con el IPC. No, no, claro, ni las pensiones tampoco. Entonces, dices, bueno, vamos a ver, ya tienes que tomar una determinación, o sea, se ha acabado ya la pandemia, ya se han recuperado los niveles prepandemia, menos España que no la ha recuperado, pero tienes que poner ya pie en paré. O sea, dices, bueno, pues ya el año, me tienes que presentar un plan de reducción de déficit de deuda y volver a unos límites de gasto. Y entonces va y planta un papel que encima a los que peor lo han hecho les da más tiempo para hacerlo. Yo no entiendo nada, o sea, de verdad, siete años a España para reducir déficit. Pero si hay un informe ahí del Instituto de Estudios Económicos, que por cierto decía Bernalde con mucha razón, el que venga, no, no, el que venga lo que tiene que hacer es coger ese informe y coger el presupuesto y empezar fuera, 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 10%, 15% de bajada, popopo, lo que hizo Barea en su momento, con ese informe delante y tienes 50.000 millones, pon 50.000 millones. Y los tienes aquí encima de la mesa y no has recortado, oh, la sanidad, la educación, la tal, la cual, no, no, gasto improductivo. Claro, que hay mucho. Es 50.000 millones, bueno, al Instituto de Estudios Económicos le salen 60.000. Yo te digo 50.000, vale, vale, 50.000, oye, 50.000, es que de un plumazo, pues pones las cuentas en orden, dejas de tener que emitir esas cantidades ingentes porque tienes un agujero, te ahorras además en el presupuesto el dinero que tienes que dedicar al pago de los intereses, que es una pasta, eso que decía Calviño, lo tengo todo organizado y, bueno, pues ya en el presupuesto del año que viene la cantidad que dedicamos es mucho mayor y se va a quedar corta, y se va a quedar corta. Bueno, Calviño tenía todo controlado, el cuadro macro está mal, las estimaciones, pero esto que tú acabas de decir es clave, ¿por qué? Porque la eurozona no tiene la moneda de reserva del mundo. Estados Unidos, que no va nada bien, ojo, con esto, pero tiene la moneda de reserva del mundo, pero nosotros no podemos dedicarnos a esta política del que peor lo hace, sale más beneficiado. Si a un país que despilfarra le da siete años para solucionar los problemas, ¿qué pasa en el año seis? Ahí va, es que, bueno, alguna crisis se inventa, algún problema se inventa. Yo creo que eso es un gran, gran, gran problema y además es una fuente de estancamiento para la eurozona clarísima. Y luego, además, un país que no solamente no cumple con... O sea, los ratios son, pues eso, tienes que ir al 60% de deuda y al 3% de déficit, pues está fuera de todos los ratios. Encima, le das dinero de los fondos estos de Next Generation y no sabes qué hacer con ellos. Bueno, o lo poco que hace no sabemos dónde está, pero no lo digo yo, lo dice la propia Comisión Europea, el propio, la portavoz del Parlamento Europeo del Presupuesto, lo dicen todos los empresarios, lo dice todo el mundo, ¿dónde está el dinero? Y encima van y piden un tercer, más dinero. Claro. Y se lo darán. Y se lo darán. Y no ha presentado ningún hito de estos que estaban ahí previstos de consecución. Que tuviera que hacer, o sea, no ha hecho nada. Y encima nos dan más dinero. O sea, yo de verdad se han vuelto locos. Decíamos la socialdemocracia, bueno, ahí hay de todo. La señora Lagarde, la señora von der Leyen, no es precisamente socialdemócrata. ¿Quién hay ahí que está totalmente tergiversando lo que debería de ser un plan realista y de exigencia? Hay un miedo en la Unión Europea a la inexistente austeridad. Porque, claro, dicen, no, es que si implementamos la austeridad, pero ¿cómo austeridad si lo que estamos hablando es de despilfarro? Es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo decir, oiga, que va a hacer usted unos recortes brutales, a decir, pero por favor, que es que usted ha consolidado y ha aumentado los gastos extraordinarios de una época de pandemia. Es que esto no tiene... Y un gobierno con 23 ministerios. Nadie en Europa dice, oye, pero yo ¿por qué tengo que estar pagando? Porque al final nos están pagando... Claro. Los holandeses. Se están pagando ellos. Los alemanes, no sé qué. Ellos con unas pensiones que se las tienen que currar y ahorrar una parte importante. Y nosotros aquí, pues a lo que nos den, ¿no? Y tal. Y nadie dice, bueno, pero ¿y esos de ahí qué hacen? Eso es. Pero ¿cómo les estamos dando todo este dinero? ¿Cómo les dejamos que lo tiren de esa forma? Porque ya son 23 ministerios, malos mil asesores. ¿Qué dice la gente? ¿Es el chocolate del oro? Sí, una porra el chocolate del oro. Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, mucho éxito. Muchas gracias por esta charla. Y recordar que si se llevan a cabo las políticas de Grecia, como terminas, es como Grecia. Y que si se llevan a cabo las políticas de Venezuela, como terminas, es como Venezuela. Un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. Gracias por estar aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.